Mi amigo, y entre debajo el placer es ese moniquito, lo digo y te afirmo Como el rayo va por arriba y la dinastía Hoy tanto yo me voy a empujar tu la línea, la mini línea Y en cada día la experiencia que marca mi vida Cuando se logra un trabajo, pregunta que es con visión cumplida Vámonos de rancho, rancho, quiero amanecer, tomando que retombe el abandono en el dorado Y esta noche entre las rayos, mi super no me ha fallado, traigo entreguitas que me estoy empezando No, no, no... Cuces Queces